Un comerciante perdió la vida a bordo de una ambulancia en el área de urgencias de un hospital, a donde fue trasladado luego de que fuera baleado en asignaciones del mercado del municipio de Tangancícuaro. El homicida logró escabullirse y escapar previo al arribo de la policía. Fue al mediodía cuando en la base de la Dirección de Seguridad Pública se recibió un reporte de detonaciones de arma de fuego en dicho mercado, por lo que se movilizaron policías y sobre la calle Mariano Basolo, esquina con Ángel M. Morales, en la zona centro localizaron al comerciante herido. Un minuto después llegaron paramédicos de protección civil, ellos auxiliaron a Miguel Ángel M. de 35 años de edad y después lo canalizaron a un hospital en Zamora, donde lamentablemente murió antes de ser ingresado a dicho nosocomio.